cogíamos la casa así mismo la plantábamos aquí pan y cuando íbamos ver nunca fue una terraza no podíamos porque el sol me daba muy de frente y ya me tiene que trabajar con lo que pero lo que tiene que pasar por ejemplo en este sentido es lo que uno piensa que no va a pasar como mejoramos este todavía es el tema que como lo mejoramos porque una forma de mejorar lo que yo sé que entre todas estas áreas hay ambiente que ya ustedes están uno a uno al siguiente que son así pero hay otro ambiente que ustedes van tomando porque ya y entonces cuando compraba mientras de no sé qué tiempo dos años a usted iba a empezar antes pandemia 2020 y el otro problema era porque cuando compramos aquí el hombre lo vendió porque se no tenía todos los dólares vendidos para hacer las cosas claro exactamente el título claro eso tuvo bien hecho rafael hay porque el que si no entonces ahora ya él me dio la cosa y me enseñó que ya si está todo y ahí sí y ahí sí porque la otra es el título de toda la tierra con todo un hombre claro es una parcela grandota que la dividió en varios solares una sola claro porque si pasa algo lo se perdió se perdió ok y entonces ustedes me contaban un poquito allí que tienen el plan de hacer la casa a venir de paseo y en ese sentido rafael a ver si no lo nos dice yo estoy consciente que solamente voy a poder venir ustedes como familia alguna vez al año cada tres meses ya ese ticket aéreo está ahora qué va a pasar en estos tres meses cuando no estoy aquí la casa va a estar sola que han pensado ok por ahora esto es para ustedes como familia y para ustedes se puede quedar claro entonces ahí eliminamos el tema de renta porque lo que pasa es que cuando yo veo que el objetivo es mixto entonces tenemos dos puntas de lanza tenemos que estar al gusto del mercado y al gusto de la familia pero aquí ya yo me olvido del mercado y me enfoco en ustedes eso es a 100% un ejemplo como este una casa como esta uno dice que era lo que pasaba antes cogíamos la casa así mismo la planta vamos aquí pan y cuando íbamos ver nunca fue una terraza no podíamos porque el sol me daba muy de frente ya me tiene que trabajar con lo que hay abría toda la ventana porque la pusimos así y quizás el viento viene por esta dirección y las habitaciones muertas de un calor porque no alineamos al viento pero de aquí verdad que si entonces tiene sentido que yo le puedo dar eso a él y él me lo hace como tú dices yo dije no no yo vamos con gente que yo digo que a mí me dicen yo me recorto todos los sábados si y todo el mundo me dice que es calvo que porque aquí es un buen punto de vista rafael cuando uno tiene una casa es un paso grande que vamos a dar no tenemos dinero como para tener que estar tumbando escalera columna hacer otra vez porque no es el sentido lo que debe de pasar es que esta forma de la casa es un reflejo directo de la cultura de ustedes como familia no dice calderón me gusta la casa así entonces ya yo sé exactamente que aparte de yo ve sus gustos también veo tamaño y la vieron hecha proporciones y no lo entienden pero lo que tiene que pasar por ejemplo en este sentido es lo que uno piensa que no va a pasar como mejoramos este todavía es el tema aquí como lo mejoramos porque una forma de mejorar lo que yo sé que entre todas estas áreas hay ambiente que ya ustedes están uno a uno al 100 de que son así pero hay otro ambiente que ustedes van tomando porque ya eso lo que estaba así entonces de qué manera vamos diseñando personalizando los espacios y el presupuesto o sea por ejemplo si yo soy fan de la cocina y soy muy fan de la cocina y me gusta la cocina es muy probable que yo encuentre dinero que se está perdiendo o en el garaje o que se está perdiendo en los pasillos porque tiene demasiadas divisiones parece un laberinto o que se está perdiendo se está perdiendo el mentocuado innecesario que asumiendo lo puede echarle más azúcar a la cocina para que sea más dulce hoy no lo vemos o sea hoy lo vemos listo y parece como que todo está bien no pero siempre es así hoy tenemos ustedes un presupuesto definido o sea ustedes como familia dicen yo quiero gastar más o menos tanto no me puedo pasar de ahí porque una casa que la voy a usar cuando venga o sea no que voy a vivir ahí todos los días es prácticamente una segunda casa de verano y la verdad es que no es necesario gastar aún más de un punto ahora ese punto lo vamos encontrando otra cosa que veo aquí en la casa es lo siguiente antes se entendía que todos los muros tenían una responsabilidad estructural como que todo un muro aguantaban peso porque hoy nos damos cuenta que no es así hoy hay muros que si van a tener la posibilidad estructural que va a transmitir el peso al suelo aunque el tipo de suelo y otros simplemente van a fungir como división de cuando otras casas yo sé que estos muros finos otro muro grueso vamos decirlo así debe ser una composición mixta de la estructura porque mañana los niños van a seguir mañana la familia va a cambiar mañana en 30 años ustedes van a tomar y van a tener otras prioridades y la casa debiera de re ajustarse a ustedes pero hacemos todos los muros los mismos armados nos trancamos nos ponemos un candado no podemos mover y ya no podemos hacer otras cosas entonces hay muchas cosas que hoy no están que mañana van a estar como yo puedo hacer que la en el diseño puede es mutable que si voy a crecer ya sepa dónde que si voy a hacer otro piso ya sé por dónde y eso me ayuda otra cosa que veo aquí en los espacios es antes en este mismo esquema hacían un concepto muy laberinto y así a esta cantidad de paredes que la caja sienta más pequeña en la medida que yo he visto el laberinto y hago un concepto abierto voy a unir espacios que son de la misma categoría lo que pasa que son diurnos es muy normal que una navidad cocinemos comemos y estamos la terraza estos espacios no debían estar digregados de vida está muy alineado y alineado al sol de manera que siguen el futuro la cosa se pone mejor y ponemos una piscina pues entonces tenemos sol piscina terraza comedor cocina que puede unificar alta unificada le puedo elevar el no el ancho si no el alto del pecho y al tener un techo más alto porque tengo una casa más clara que se percibe más grande un tema de percepción a veces entramos a casa como ustedes dicen tanta parte de que se siente muy chiquita y es que no tienen una circulación correcta alinear al elemento del lugar importante con el tema de la casa que es el suelo o sea el suelo aquí es diferente al de allá que es lo que yo recomiendo en el suelo queda lo que pasaba antes antes comenzábamos a construir una casa ok y hacíamos una cimentación en todos los sitios igual y no debe ser así porque en todos los sitios el suelo no es igual si el suelo es un suelo fangoso que acabamos 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 bajamos un metro y medio y no encontramos roca porque quizá el estudio geotécnico va a apuntar a platea en los suelos podemos que estamos muy cerca de la playa no vamos a zapatas va a ser pilote en los suelos que son muy estrechos o sea va a ser 12 zapatas quizá corrida o excéntrica entonces depende el tipo de suelo y depende el peso de la casa yo debiera tener en consideración la fundación esta fundación cuando yo me pongo allí veo la altura del carro en la altura del carro que está por encima de nosotros entonces yo debiera de tomar la altura del content proyectar a este nivel y subirle 28 centímetros dos escalones de manera que yo nunca me inunde pero tampoco hacer la zapata tan alta que yo gasté más material porque sólo que está beneficiado al conductor y ahí el constructor lo que hacía lo que hacía antes es que trataba de agrandar el tema acero porque la partida lo más caro que el hormigón y el acero a todos nos ha pasado a todos entonces de esa manera que debe de pasar que ustedes como familia puedan ustedes mismos válida las cantidades de acero y del presupuesto y tener una segunda opinión me da paz rafael y en él pero ante el conductor decía no yo tengo los planos yo tengo todo la casa me acota tanto entonces que debe de pasar no debe pasar que yo le debo entregar a ustedes todos los planos técnicos se lo llevan ustedes lo ven como cuando uno ve una radiografía en el médico no entiende nada uno no pero tiene un amigo en en florida sé que ama eso y ahí me dice pero te están poniendo los blo de más aportan cálculo y ahí ustedes tienen paz pero si no van a tener eso aquí lo que se trata de que esos gustos que vamos a bajar un plano esta casa que en función a esta la vamos a modificar la vamos a mejorar adaptándola al lugar eso va a terminar en una segunda etapa en cálculo estructurales eléctrico sanitario todo y viendo la casa en papel así como la vieron hecha ustedes ya en florida la van a ver hecha en papel y van a entrar a través de un vídeo aunque en la segunda etapa y la van a sentir ok y cuando me digan si eso es calderón venimos aquí y la suben y la hace pero primero aquí no interesa que duremos aquí el tiempo que duremos hasta que nos pongamos de acuerdo tiene que quedar bien no en función a los gustos ahora hay cosas que veo aquí que hay que cambiar digamos yo pienso en pie para mí la casa tiene que tener aunque no dice 2500 que ya entendí a 2.500 a 3.000 ok entonces ahí a partir de ahí comenzamos uno dice ok desde el punto de partida calderón por ahí 2750 entonces que puedo lograr con 2.500 que puedo hacer a nivel de diseño ojo aquí que baje un poquito 2500 parezca de 3.000 que la bajemos a 2.000 y parezca de 3.000 espacio paredes espacio sintetizado doble altura eso normalmente usamos el espacio que está de aquí para abajo almacenamos guardamos hacemos el mundo todo pero tenemos muchísimo espacio de aquí aquí arriba que no lo usa y lo estamos pagando no estamos pagando igualito entonces es así entonces qué pasa cuando yo tengo aquí una medida un ancho me doy cuenta que voy a subir el espacio para que cuando me compare la altura del techo con la cama se vea más grande pero al mismo tiempo voy a mandar para acá arriba muchos elementos que estoy usando en otro sitio para yo eliminar una habitación y colocarlo aquí y cuando elimino la habitación con ese dinero le echo más azúcar a la piscina o la parte social porque estoy consciente que venimos para la casa la parte social y a disfrutar y a beber un vino y haciendo en la piscina y a invitar a todo el mundazo aquí hace una comida a pasar lo que no puede ser florida porque mi familia entera está aquí entonces lo que necesito puede estar también abierto la casa debe de extraer lo precioso del lugar de qué manera yo me alineo estos espacios muy uso a la vista más bonita porque y de qué manera también la casa sea íntima y semisocial o sea en la casa hay una zona que la familia no entra eso de ustedes con familia pero hay otra que si va a entrar a la familia entonces en esa sala deberemos de dividirla en dos niveles pero también en toda la sala y dentro de la sala y la parte exterior también se debe de la seguridad esto ayuda mucho otra cosa importante que cuando yo decido baja metro cuadrado que al final baja el precio influye muchísimo la posición de la escalera el principio de todo mal es una mala orientación de la escalera porque cuando yo coloco una mano de calidad a partir de donde llegue que tengo que distribuir la casa arriba y esa casa que puede distribuir arriba tengo que hacer que coincidan con los muros y ahí se me arma lo laberinto entonces las casas se debían de diseñar de arriba hacia abajo al revés entendió entonces hay programas que no ayudan por eso entonces cuando eso hace así yo estoy tratando de que los muros de arriba y los muros de abajo coincidan si esto va si coinciden verticalmente aunque no sean igual a la distribución va a bajar la cantidad de acero lógicamente va a bajar el esfuerzo que va a tener que hacer la cimentación abajo y tiene que bajar el precio y estructuralmente es más segura entonces ahora sí estamos como que la división correcta entonces otra cosa que va a pasar la fachada lo que vemos esa facha que ustedes vieron allá es muy importante porque en el futuro lo que le va a dar valor a la casa es que tan bonita está al lado de las otras que tan moderna o atractiva el lado de las otras el niño que ya tiene dos años uno y medio en 30 años esto va a estar lleno entonces yo necesito ser aquí la casa más moderna concepto abierto de la zona para que el valor vaya para arriba y el día que nosotros no temo él le saca dinero a eso que va aquí no va a quedar nadie como dice hola entonces también la veo como como puedo hacer cosas que me ayuden al futuro de la inversión hay casos para el que pasa al revés hacemos una casa tan cuadrada tan fea y tan grandota que nadie la quiere le tumba el valor y a veces entonces es muy importante que trabajemos mucho el tema de qué tanto valor le puedo agregar a la casa de por qué te echa esto no quiere decir que sea cara esto quiere decir que tiene una artesanía diferente ok entonces otra cosa más que le va a ayudar a mejorar la casa es el tema de la de la terminación muchas veces usted tiene una marca una tela hola una camisa a esta camisa después de repente le ponen gucci y ya cuesta más pero la tela es la misma entonces compramos materiales compramos tipo de terminaciones que lo que estamos pagando es el mar que el marketing detrás la materia base es la misma entonces no no estoy tratando de buscar materiales famosos sino que sean duraderos funcionales que vayan mucho en función a los colores texturas y olores que ustedes quieren dentro de la casa y ahí bajo muchísimo el precio tope de mármol hay tope de mármol que cuestan 10 veces más que otros a veces no es por qué son sino que lo traen de italia hay la fábrica que fabrican vehículos eeuu a los gringos les sale muy barato claro lo fabrican allá para acá entonces cómo va a ser lo que estoy pagando de transporte logística y uno dos tres cuatro vendedores en el medio entonces voy a tratar de trabajar con el mejor material que tenga porque mi casa la quiero que sea segura duradera que no tenga fue el tema de filtraciones pero me voy a ir a la raíz del material no a la marca hay muchos tipos de mármol yo no creo en marca entonces es mucho marketing entonces ahí yo también ayudo a que la caja tenga un nivel alto y voy a bajar otra cosa en este terreno antes que era lo que pasaba hacíamos el diseño a mano calculábamos a mano y no nos ayuda aquí lo metemos un algoritmo grasshopper rhino ayuda muchísimo y vemos de qué tanta forma conveniente podemos una proporción muy similar al ejercicio que me mandaron pero buscando el lado más positivo con acción al sol al viento a la vista al tipo de altura al ahorro en hormigón y acero y a lo que ustedes tienen como como punto de partida del presupuesto como mejoramos ese punto de partida eso y también en el futuro como eso va se va agrandando las casas alrededor de las casas porque hoy quizás el presupuesto está limitado pero mañana va a venir una visita hay que si vamos a la piscina más grande vamos inventando ahora una hoguera vamos a hacer ahora un techo de golf en el techo un roof con un techo de golf y vamos todo lo que se inventa eso lo que tiene que pasar dentro de la casa van a venir familiares que la vamos a entonces la casa debe tener dos controles de seguridad primer piso segundo piso de manera que un familiar o un amigo y quizás no están allegados ustedes ese amigo pueda estar en el primer nivel porque no tenga que pasar la parte íntima de la casa